Documentando, tomaremos los siguientes colores, ocre, ocre oro, también un tono beige, rojo, rosado y carmín. Vamos a colocar el carmín con unos trazos bastante agresivos y suaves, y lo vamos a difuminar poco a poco, carmín. Junto con eso, el ocre oro. Empezaremos a rellenar todo el rostro, poco a poco, ocre oro. Difuminamos y mezclamos los colores, vamos a unificarlos también en la nariz. Unos toques de brillo en las ojeras, porque no eres como mami, un brillo intenso en la nariz para que brille la grasita. Y listo, mezclados esos tonos, tenemos el resultado.